Todo listo. Se da la partida de la séptima del programa. Va saliendo a tomar la punta Prodigio. En el segundo lugar, el Increíble. Tercera, Madame Montespan. Luego lo viene haciendo Jack Bauer y Toscanini. Así recorren los primeros 300 metros. Prodigio por el centro y el Increíble están peleando. A medio cuerpo en el tercer lugar, Madame Montespan. Luego lo viene haciendo Jack Bauer. De colero, Toscanini. Van llegando a la altura de los últimos 400. El Increíble por dentro, una cabeza a Prodigio que insiste. Tercero acercándose por el lado de afuera, Toscanini. En los últimos 300 metros, Toscanini por fuera. El Increíble por dentro, están peleando cerca a Prodigio. En los últimos 200, Toscanini por el lado de adentro. El Increíble. En los últimos 80, el Increíble por dentro. Nuevamente se hace de la punta. El Increíble por dentro, pescuezo y llegaron. Segundo, Toscanini. El tercer lugar para Prodigio. A continuación, Jack Bauer y Madame Montespan. Gana la séptima del programa. El número uno, El Increíble. Con la monta del jinete, Eduard Tolentino.